Cuando estos discos no existían, cuando ustedes nacieron quizá y han vuelto a renacer Es una gran profesión hacer ser músicos y nos sentimos muy contentos y felices De que ustedes nos puedan acompañar esta noche maravillosa Muchas gracias a todos ustedes, nos sentimos bendecidos Y queremos decirles, miren se lo play, ¿cuánto te ha costado la mano? Y queremos decirles, muchos años después ¡La universidad sigue siendo una cosa de loco! ¡La universidad sigue siendo una cosa de loco! ¡K 1966! ¡Venga! ¡La universidad sigue siendo una cosa de loco! ¡Doctor...! ¡La universidad sigue siendo una cosa de loco! ¡Unsk! ¡No, Señor, a ו, batall SP! ¡No, Señor, a ו, batall SP! Estar en la universidad es una cosa de loco Estar en la universidad es una fiesta de color No entiendes lo que estás haciendo La chica se te quita un pico Estar en la universidad es una cosa de loco Estar en la universidad es una fiesta de color Olidos con un policía Mando mal para que cada día Y un hombre así con cara de abajo Si no hay un poco de profesión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha salido? ¿Por qué te has salido? ¿Por qué? ¿Por qué? Cosa de locos De esas luego del compañero Las opias se te trasfer situation Que está en una universidad ¡Oh! 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 Cosa de loco 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 Muy bien, quiero oírlo Cosa de loco No se cansaron, me escucho Cosa de loco A ver ustedes solos Cosa de loco Más bien, más bien Cosa de loco Cosa de loco A ver todo el mundo con las palmas Cosa de loco 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 ¡Oh, oh, 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 gozadre luego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigos! ¡Iba pasando más bien! ¡Cuídense mucho! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Gracias!